Hola amigos, es un gusto contar con su compañía en una emisión más del noticiero UMNoticias. A continuación, un reporte de los acontecimientos más resaltantes de la vida universitaria aquí en la Universidad de Montemorelos. Les saluda Laura Marrero y los invito a quedarse hasta el final del informe. El Ministerio Rayones Acción Juvenil ha trabajado por más de ocho años en la comunidad de las parcelas de Pedro Carrizales del municipio Rayones, Nuevo León. Por muchos años, el grupo se reunía en distintos lugares ya que no tenían un templo. Hoy, cuentan con un terreno donde se está construyendo una iglesia para adorar a Dios y atraer a más personas. Actualmente, se requiere terminar el trabajo de acabados del templo. Por lo anterior, el maestro Pavel Sevanievski, quien se ha vinculado con el ministerio desde hace algunos años, ofreció coordinar un concierto de música clásica para obtener parte de los fondos que se requieren para terminar los trabajos de construcción. Fue así que la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Montemorelos presentó un concierto de música clásica en beneficio del proyecto misionero, interpretando la obertura Don Giovanni del reconocido compositor y pianista Mozart, seguido de algunos actos de la Suite de Ballet, El Lago de los Cisnes, de Piotr Taykovsky. Y finalmente, El Mosaico Mexicano de Arturo Rodríguez. El concierto fue dirigido por el maestro Pavel Sevanievski, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad y como director invitado Edgar Luna, egresado de esta casa de estudios y actual asistente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Andrews. Gracias a los aportes obtenidos en este evento, ya se cuenta con un capital para realizar parte de los trabajos finales de la construcción de la iglesia. En días recientes, la Facultad de Ciencias de la Salud llevó a cabo el XXV Congreso de Medicina con una temática interesante, sexualidad, un enfoque profesional actualizado. A este evento asistieron más de 500 docentes y estudiantes. Entonces veamos los detalles en el siguiente reportaje. Alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud participaron en el XXV Congreso de Medicina bajo el título Sexualidad, un enfoque profesional actualizado. En esta edición, se abordaron temas sobre los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y éticos de la sexualidad. Este evento se desarrolló del 4 al 6 de marzo en el Parque Bicentenario del municipio de Allende, teniendo como objetivo motivar a los estudiantes a ser más profesionales a la hora de atender a los pacientes y actualizarlos en un tópico tan importante como la sexualidad. Los temas impartidos en este evento fueron sobre psiquiatría, embarazo en adolescentes, el abuso sexual que sufre un paciente y la responsabilidad penal como médicos a la hora que se le pide una evaluación, enfermedades por transmisión sexual, trastornos menstruales y hormonales, así como sobre la parafilia, la disfunción eréctil y las adicciones, entre otros. Las ponencias fueron impartidas por especialistas en el área de salud provenientes de Saltillo, Monterrey y de la Universidad de Montemorelos. Nosotros somos seres sexuales y creo que eso es algo súper importante que queremos que ellos se lleven, que puedan a la hora de acercarse a un paciente darse cuenta de ese tipo de cosas, porque hay muchísimas implicaciones que afectan y que nos hacen diferente la interacción con el paciente. Además, por las tardes y como parte del Congreso, se llevaron a cabo talleres teórico-prácticos en los que se abordaron las infecciones de transmisión sexual y el uso de los métodos anticonceptivos como barrera para no contraerlos, la defensa personal y la prevención en el abuso sexual y el abordaje a pacientes especiales desde su papel como médicos. Los talleres fueron impartidos por personal del Hospital La Carlota y del Gobierno Municipal de Montemorelos. Un taller que me gustó mucho fue de psicología del abuso sexual. Nos lo dio la doctora Costa y sus dos ayudantes explicaron cómo es que uno puede apoyar al paciente, cómo lo puede hacer sentir mejor para que pueda sentirse cómodo, para explicar lo que pasó, para no lastimar al paciente más. El miércoles por la tarde, como ya es costumbre, en cada Congreso se realizó el concurso Howard Smith, en el cual participaron 20 estudiantes de los diferentes semestres de la carrera de Medicina. Los alumnos participantes se prepararon durante un año para presentar a su grupo en dicho concurso. Los ganadores de primer lugar en esta ocasión fueron Carlos González, Priscila Barbosa, Jesús Higuera, Sabdi Bolaños, Carlos Roldán, quienes recibieron un incentivo económico y algunos libros. El XXV Congreso de Medicina contó con la asistencia de 533 estudiantes y fue organizado por los alumnos de quinto año de la carrera de Medicina. El Congreso me pareció una temática excelente porque ya vemos que la sexualidad no simplemente es un tabú o es algo de lo cual no se puede hablar, ya es necesario que los jóvenes desde primer ingreso sepan de verdad cómo hacer un abordaje al paciente. Y una de las temáticas más interesantes de los talleres fue la planificación familiar, puesto que vamos a estar inmersos en una comunidad donde debemos saber cómo apoyar, cómo guiar y cómo orientar a esa comunidad de la mejor forma. Alumnos de la carrera de Artes Visuales han tenido la oportunidad de participar de talleres de arte Madonari, dictados por Margarita Botello, experta en pintura acrílica y street painting. Enseguida, más detalles. Del 6 al 7 de marzo, alumnos de la Escuela de Artes y Comunicación asistieron a la segunda parte del taller de la vía, sobre el arte Madonari. A los talleres fue invitada Margarita Botello, experta en pintura acrílica y street painting, para impartir talleres donde los alumnos aprenderían esta técnica pictórica. La serie de certificaciones, dividido en tres talleres, comenzó el año pasado, con dos objetivos principales. Por un lado, los estudiantes tendrían el conocimiento de diversas técnicas artísticas, y por otro lado, era un medio a través del cual los alumnos obtendrían recursos económicos y de esta manera poder financiar sus propios estudios, basándose en los principios que promueve la universidad acerca de la autosustentabilidad del alumno. El arte Madonari se trata de un estilo de pintura que surgió en Italia en el siglo XVI, cuando al regresar los militares romanos de la guerra, después de muchos meses, artistas callejeros lo recibían con pinturas en el piso de Madonas. Estas obras se realizaban con materiales como carbones o rocas, y en la actualidad se utilizan gises pasteles e incluso acrílicos. Asimismo, este estilo de pintura ha recorrido todo el mundo. Por otro lado, actualmente existen diversos concursos y festivales de pintura de piso en distintos países. Uno de los más importantes en México es el Festival de la Vía, el cual se lleva a cabo en Monterrey, donde la instructora de estos talleres ha ganado diversos premios. Eso que yo he visto de competencias es muy saludable porque conoces a todos tus compañeros, son los mismos que siempre se están inscribiendo, hay algunos nuevos, pero se vuelve un reto entre nosotros, estar tratando siempre de mejorar la técnica, de curarla, de pulirla también, vas aprendiendo de lo que uno u otro está haciendo mejor, y tu obra se nota, o de la primera obra que hice a la última hay una diferencia, y eso es importante, que vas cada vez mejorando. La maestra aconseja a cualquier artista que desee participar en algún festival madonari, tener presente que se trata de obras efímeras, que están pensadas para durar uno o dos días, y recordar que los artistas que deciden iniciar la creación de una de estas pinturas, lo harán con gusto y por amor al arte. Próximamente, la tercera y última parte de esta serie de talleres, se realizará el próximo semestre en el mes de septiembre, donde los alumnos aprenderán a aplicar las técnicas en 3D en la pintura de piso. Alcanzar con el Evangelio a quienes practican el hinduismo, ha representado un desafío para la Iglesia Adventista. Con el objetivo de preparar misioneros con las herramientas necesarias para este trabajo, el Instituto de Misiones de la Universidad llevó a cabo una serie de capacitaciones en torno a este reto. Del 3 al 8 de marzo, el Instituto de Misiones llevó a cabo jornadas de capacitación para preparar misioneros y enviarlos a la extensa población que practica el hinduismo como religión. En el marco de la celebración del Festival de Misiones, como parte del curso de capacitación misionera transcultural, el tema fue Pasaporte Misionero para el Hinduismo, a la cual asistieron más de 250 personas. Para abordar una religión tan diversa y compleja, quienes impartieron las capacitaciones fueron el director del Centro para las Religiones del Sur de Asia de la Asociación General, el doctor Cliffmond Shamiruddin, y el director del Instituto Adventista de Misión del Caribe y profesor de misiones de la Universidad del Sur de Caribe, el doctor Chankal Gayen. Los doctores proveyeron de información básica sobre el hinduismo, practicada principalmente en el sur de Asia y compleja por la variedad de sus creencias centrales. De manera específica, la capacitación giró en torno a las similitudes entre el adventismo y el hinduismo con el objetivo de establecer un punto común para iniciar las conversaciones y abrir las puertas para la presentación de la Palabra de Dios. Sí, fíjate, cuando pensamos en la palabra religión, suena como una gran tarea. Pero nuestra tarea durante esta semana fue mostrar que podemos construir puentes y lo que hay en común entre nuestras dos religiones. En el pasado nos enfocábamos más en las diferencias. Y esto creó una gran barrera para que pudiéramos tener un diálogo saludable y también compartir nuestras creencias con esta religión. Y realmente lo aprendimos de Jesús, ¿verdad? Él buscaba por estos puentes de comunicación para poder compartir el Evangelio. Y cuando hacemos esto, los hindúes realmente están abiertos a recibir el mensaje. Porque son personas que aprecian a Dios y aprecian las cosas espirituales y religiosas. Considerando el porcentaje de la población mundial con un trasfondo surasiático del 30% y además que el sur de Asia es un área considerablemente extensa con más de una religión representada, es necesario estudiar las religiones y la gente para que podamos comunicar el Evangelio de una forma efectiva. Este centro facilita este proceso para entender a la gente y a la religión y provee de herramientas y de entrenamiento para aquellos que quieren llevar el mensaje a estas personas puedan ser beneficiados. El Instituto de Misiones de la Universidad, atendiendo a las necesidades antes mencionadas, aborda esta temática como parte del ciclo de capacitaciones transcultural anual que lleva realizando desde hace unos años. Este ciclo de capacitaciones consta de cinco temas para abordar en cinco años, en los que se consideran asuntos teóricos, cosmológicos y transculturales. Las primeras jornadas de capacitación tocaron los temas de la transculturalidad y la religión del islam. Esta, siendo la tercera capacitación, abordó la preparación misionera para el hinduismo y las dos siguientes ediciones se enfocarán en el budismo y el secularismo. Al finalizar las cinco temáticas, se reanudará el ciclo de capacitación. Por la participación en cada módulo, los participantes reciben un certificado por cumplir las horas curriculares. Esto es tomado en cuenta como requisito para quienes desean ir como voluntarios misioneros a alguna parte del mundo. La conferencia general ha puesto a las misiones como una prioridad. Y desde el año 90 se han creado centros de misiones. Y estos centros se han enfocado en la palabra religiones. Y así que el centro de religiones que él dirige se enfoca en las diferentes religiones encontradas en esta área. Envíame a mí fue el tema de la edición 2019 del Festival Misionero que reunió durante un fin de semana a la familia universitaria para reafirmar el compromiso con la misión. Los detalles del evento a continuación. Los días 8 y 9 de marzo se llevó a cabo la edición 2019 del Festival de Misiones, evento que se realiza anualmente reafirmando la respuesta a la misión designada por Dios de hacer discípulos en todo el mundo. El festival tuvo como énfasis la importancia de aceptar el llamado misionero y tener la preparación para trabajar donde Dios nos mande, con el título Envíame a mí, en el que se contó como ponentes con los pastores Ronald Kuhn, director asociado del Instituto de Misiones de la Conferencia General, y Abner de los Santos, vicepresidente general de la Conferencia General, quien estuvo acompañado por su esposa Leticia. Durante el fin de semana, los ponentes compartieron con la familia universitaria parte de su experiencia como misioneros voluntarios alrededor del mundo, en el caso del pastor Kuhn, y como líderes en el campo y en la dirección mundial, como es el caso también del pastor de los santos. Partiendo de ahí, ofrecieron a los presentes un panorama ideal sobre el que debería trabajar todo el que desea servir como voluntario misionero, y explicaron la importancia del aporte de la Iglesia Adventista en los últimos tiempos de la Tierra. Lo único que podemos hacer cuando estamos en estos momentos, ir a Dios y orar. Y le dije, lo que necesitamos es ponernos en las manos de Dios y dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer a través de nosotros. La universidad desde siempre ha promovido el voluntariado a la misión mundial. De esta institución han salido voluntarios que han trabajado en más de 50 países. Para el festival, fueron presentados testimonios de alumnos y egresados que actualmente ejercen como misioneros en algún lugar del mundo, aportando desde su formación profesional en el desarrollo de un sinfín de actividades y o proyectos con fines misioneros. Es hermoso ver como un número de estudiantes de las diferentes universidades adventistas en Interamérica y en Suramérica especialmente, también en Norteamérica, están yendo a diferentes partes del mundo. Ver estudiantes de la Universidad de Montemorelos que van como misioneros a otros países del mundo me hace sentir muy feliz, porque esta es mi alma mater. Los que están yendo a cumplir una misión, ya sea durante un año o por más tiempo, en los diferentes países del mundo y en la ventana 1040, han sido un testimonio muy positivo. Yo creo que ellos en el desempeño que han tenido han marcado de alguna forma un camino para aquellos que vienen detrás, facilitando que otros jóvenes que se están ahora uniendo al gran movimiento de jóvenes misioneros en la ventana 1040 y en otras partes del mundo puedan llegar y establecerse con más rapidez y tener un impacto en las comunidades a las cuales ellos se anexan cuando van como misioneros. Además del trabajo más allá de las fronteras, el pastor de los santos instó a que los jóvenes se involucren en la misión local, experiencia que los motive y capacite a ir a lugares más desafiantes. Por otro lado, el pastor Kuhn habló sobre el desafío que representa al contextualizar el Evangelio en las distintas culturas del mundo, el desconocimiento por parte del misionero sobre la cultura a la que se pretende sumergir y las barreras del idioma. Acompañando la programación central, el Ministerio Infantil de la Iglesia Universitaria organizó dinámicas y módulos en los que se enseñaban a los pequeños el trabajo que se realiza actualmente en la ventana 1040, mostrándoles, además, cómo ellos aportan a este desarrollo y de qué manera ellos mismos son misioneros. En los módulos, pudieron orar por los misioneros y los proyectos y realizaron algunas videoconferencias en las que se comunicaron con misioneros que trabajan en la ventana 1040 actualmente. Además, tuvieron la oportunidad de dar sus ofrendas con el fin de aportar para tres de los proyectos que se realizan alrededor del mundo, como son pan de vida en Kirguistán, un curso de cocina saludable, comida saludable en Honduras y un periódico de salud en un país donde no se puede hablar libremente en otras religiones. Por la tarde, divididos en grupos, visitaron hospitales y centros de atención a adultos mayores donde repartieron alimentos e hicieron un impacto en una plaza cambiando cigarros por naranjas y regalando abrazos, sonrisas y literaturas del evangelismo. El festival concluyó con una emotiva presentación musical por parte de quienes estuvieron durante una semana recibiendo capacitación para ser misioneros en comunidades donde se practica el hinduismo. En otras noticias, el programa Cero Ceguera Prevenible ya realizó la primera jornada de cirugías del año en beneficio de los menos privilegiados. La Universidad de Montemorelos a través de la Dirección de Universidad Promotora de la Salud en conjunto con el Hospital La Carlota, el Instituto de la Visión, la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, la Jurisdicción Sanitaria Nº 7 y recientemente el Gobierno Municipal de Allende trabajan para la erradicación y prevención de la ceguera en Montemorelos y Allende. Esto a través del programa Cero Ceguera Prevenible que consiste en identificar las personas que tienen cataratas y o retinopatía diabética y darles el tratamiento necesario para restablecer su vista y brindarles una mejor calidad de vida. Luego de una serie de brigadas de detección tanto en Montemorelos como Allende en las que se atendieron a 250 personas, se llevó a cabo la correspondiente cirugía en las instalaciones del Instituto de la Visión. Del total de personas atendidas quienes resultaron positivos en la detección y cumplieron con los requisitos fueron 65 personas, mismas que recibieron el tratamiento gratuito. Bien, hemos llegado al final de esta emisión agradeciéndoles siempre su compañía. Además, les invitamos a comunicarse con nosotros a través del correo noticias.um.edu.mx y a visitar nuestra página noticias.um.edu.mx Será entonces hasta la próxima entrega de UM Noticias.